Terminé las tareas. ¡Rebelio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este hechizo tiene una advertencia. Solo debe ser usado cuando sea necesario. El encantamiento explosivo, como puede imaginarse, puede herir gente. Tenga precaución a lanzarlo. ¿Esto es algo que deberíamos aprender en la escuela? Es mejor que lo aprenda en la escuela, donde podemos enseñarle adecuadamente a usarlo. Bien. Cuide la precisión en el movimiento de varita. No queremos que se vuele la mano. Adelante. Buen movimiento de la varita. Muy preciso. Le recuerdo, el encantamiento explosivo es altamente inestable. ¡Bien hecho! Practicar. ¿Qué dice? ¿Adelante? Inténtenlo en las carabazas. ¡Bombarda! Excelente manejo de la varita. Lanza el hechizo de esa manera siempre. Con seguridad y sin perder el control. Profesora, ¿tiene un momento? Sí. ¿Qué pasa? Me preguntaba qué la inspiró a dedicarse a los animales mágicos. ¿Está considerando alguna profesión en este campo? Todavía no lo decido. Pero los animales mágicos me fascinan. Mmm. Parece que se lleva bien con los animales en clase. Creo que cuando elegimos un camino, especialmente alguno de naturaleza educativa, se debe tomar en cuenta tanto el entusiasmo por un tema en particular, como el modo en que se puede ayudar mejor a los alumnos con quienes se tiene la obligación tanto de inspirarlos como de enseñarles. Claro, profesora. ¿Cuándo supo cuál era su vocación? Lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Fue en el verano entre mi sexto y séptimo año. Leí en el profeta acerca de un mago que estaba vendiendo huevos de Okami y desapareció en las montañas cerca de mi casa. Conocí a los Okamis de mis estudios, claro, pero son nativos de las tierras al este de aquí, como la India. Me preguntaba si era posible que un Okami pudiera estar tan cerca. Así que fui a buscarlo. ¿Qué clase de animal es el Okami? Es un animal espectacular. Una criatura que parece serpiente con alas y plumas que puede crecer o encogerse para entrar en un espacio específico. Sus huevos son de plata pura. De ahí el deseo de comerciar con ellos. Encontrar un Okami en las montañas parece ser todo un desafío. Lo es. Después de varios días, durante los cuales mis padres se molestaron cada vez más por mi ausencia, descubrí lo que quedaba del mago traficante de huevos. Estaba cerca de un árbol hueco. Y ahí dentro estaba un nido con siete huevos de Okami plateados. ¿Qué hizo con ellos? Nada. Los animales se valoran por lo que pueden proveerle a la raza mágica. Ropa protectora, ingredientes para pociones, incluso núcleos para varitas. Solo los furtivos ven el valor en acabar con la vida de los animales por galeones. Yo dejé los huevos en paz. Me escondí. Y momentos después, el animal voló sobre mi cabeza. ¡Impresionante! Luego pareció que desaparecía al encogerse para entrar en el hueco. Eso suena increíble. Así es. En ese momento supe que necesitaba entender todo lo que pudiera sobre los animales y asegurarme de que la raza mágica aprenda a beneficiarse adecuadamente de ellos. Bien, creo que ya respondí su pregunta. Sería bueno si continuara con el estudio de los animales, sin importar el camino que elija. Los animales y todo lo que nos proveen mejorarán enormemente su vida y tal vez incluso un día la salven. Lo recordaré, profesora. Muchas gracias.